En este video veremos a Mario Delgado exhibiendo a Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, padre del Fogaproa y arquitecto del Frente Amplio en Contra de México. Corre video. Yo no estoy pidiendo que volvamos al 24, ¿verdad? 24, 25 pesos por dólar. Y tampoco estoy pidiendo lo de los 16. Estoy pidiendo que nos estacionemos alrededor de 19 o 20, que es donde estaba. Y porque no tiene que estarse apreciando constantemente o depreciando constantemente. Que nos estacionemos en 19 o 20. O sea, lo que está proponiendo es regresar al tipo de cambio fijo. Cuando el tipo de cambio fijo provocó, pues, la serie de devaluaciones que tuvimos en los años 80. Si quiere regresar a los 80, este señor, esta es la propuesta de programa que está haciendo. Que nos estacionemos en 19 o 20. Es decir, que Andrés Manuel López Obrador establezca un control de cambios fijo. Que le pida al Banco de México que mantenga artificialmente la moneda en 19 o 20. Es decir, no importa la oferta o la demanda, sino que se establezca de manera fija. Imagínense los desequilibrios que podríamos acumular ante cambios en las condiciones del exterior o del mercado interno que nos llevarían a detonar una devaluación tarde que temprano. Eso es lo que está proponiendo. Ahora, ¿por qué tenemos un tipo de cambio? Imagínate en qué manos estábamos. Este señor fue secretario de Hacienda de Sevilla. O sea, es la irresponsabilidad. Y número uno, me molesta Ángel Gurría. Número dos, los medios de comunicación. ¿Cómo lo tratan? Fíjate, va a un estudio y lo tratan como al gran señor, como al que no se equivocó, no le hacen preguntas incómodas. ¿Tú te imaginas a Ángel Gurría sentado en una mesa con nosotros, con una de las 4T, que sufrimos los embates del neoliberalismo, de la desigualdad, de la riqueza acumulada en unas cuantas manos? Pero mira, ¿saben a dónde van? Por eso subo este video de Mario Delgado, que lo está exhibiendo tal, por lo que es. Eso me molesta, la compaginación que hay entre medios de comunicación, la oligarquía y los políticos de la vieja guardia. Es un triunvirato. Es una inmunda mezcolanza de intereses creados. Yo, tan apreciado, también tuvo otra propuesta, a ver si la podemos ver, si tenemos el video. Muy interesante también. Yo diría que no sea el presidente el que propone a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo, en lo particular, pienso... ¿Puede que los delegan por votos? No, bueno, yo no, de ninguna manera, que sean los expertos y los que conocen más. Sí, claro. Que los expertos elijan a los ministros de la Suprema Corte. Fíjense nada más, cuando tenemos una evolución de nuestra democracia, un altísimo grado de politización y concientización del pueblo de México, cuando el presidente está proponiendo darle más poder al pueblo, lo que propone la derecha, a través de su gran orquestador de su plan, es que un grupo de expertos elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, otra vez, que la oligarquía controle a nuestro país, que controle el tipo de cambio y que controle a los ministros de la Corte. Esa es la propuesta de la derecha. Las dos primeras ideas que lanza el señor Gurría, el señor Fobaproa, es que esta oligarquía regrese a los privilegios, que unos cuantos controlen a nuestro país, que nombren a la Suprema Corte, los grupos de expertos, y que controlen el tipo de cambio. Ridículo. Pues ahí van, ahí la llevan, por eso les va como les va. Pero esas son las propuestas del responsable, quien sacrificó su aspiración a ser presidente de la república, para entregarse de lleno a hacer el proyecto de nación. Ahí está el presidente de Morena exhibiéndolo tal como es. Imagínate, dice, vamos a dejar en un grupo de expertos que definan quiénes van a ser los magistrados. No, amigos, si a un grupo de expertos fueron los egresados de Harvard y de Yale, y de las mejores universidades de Estados Unidos en economía, fueron a recetarnos aquí las medidas y mira cómo nos dejaron. 50 millones, 60 millones de pobres, millones que se tuvieron que ir a Estados Unidos por falta de oportunidades. En manos de esos expertos, Salinas, Zedillo, Calderón, todos con egresados, Miguel de la Madrid, todos con posgrado, en Yale, en Harvard, no bilingües. ¿Y qué? ¿De qué nos sirvió? Cero amor al pueblo. Y ahora regresa a Gurría cuando creímos que ya nos habíamos deshecho de esos miserables. Regresa a Gurría con mucha hambre, mucha sed de venganza, y recibido en los medios de comunicación, como el señor Fobaproa, que es bajo pena de muerte, le preguntan su responsabilidad en la destrucción de México. Porque ese señor es uno de los responsables. Su nombre está escrito en las páginas del libro de la destrucción de México. No lo olvidamos a Ángel Gurría. Y ahora está detrás del proyecto de Santiago Crill y Xochitl Galvez. Ya los quiero ver. Como dijo Mario Delgado, propone que el dólar se quede estacionado, y que un grupo de expertos propongan a los ministros. Ya los quiero ver a Santiago y a Xochitl diciéndole que no. Que es una medida neoliberal, medida conservadora a Ángel Gurría. No lo van a hacer. ¿Sabes por qué? Porque trabajaron juntos. Ellos dos, Santiago y Xochitl, se sentaron escuchando las burradas de este burro con dos patas de Fox. Que increíble cómo engañó a la gente. Ellos trabajaron con él. Entonces no van a contradecir a Ángel Gurría. Lo sabes tú y yo. Por eso es más de lo mismo. Santiago y Xochitl son foxistas. Trabajaron con Fox. Y lo que te digo, lo que me molesta es cómo los reciben en los medios de comunicación. A esos personajes cretinos que dejaron al país en la ruina. Podríamos haber sido una potencia, pero estas personas de expertos, como dice Gurría, incluido él, que no sirven para nada, que echaron a perder el país, ahora resulta que tienen la solución. Pero tú tienes la última palabra. Dime qué opinas.